¿El título? Claro Si no, si no, empiezas Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Este segundo streaming por Mixer De Mar de Ladrones Publicando la beta cerrada Debe tener menos cuatro letras, joder De, por favor, que estén en directo O sea, por poquito, señor Musicalsap Hola, ¿qué tal? ¿Ha puesto tu audio ya incluido cuando empezar a transmitir? Seguramente no, a lo que voy No me digues Si, ya lo he puesto antes Y he aceptado Me tiene que dejar ahora ya aceptado Mira, me existo retransmitiendo contigo Que el streaming es mío Vamos a empezar Después de un orifico jugando en solitario Viendo las virtudes de ir solo por el mar y más dificultad Vamos a empezar esta segunda etapa Un segundo streaming con Ya incluido mi audio en el tuyo He jugado jugando dos personas En cooperativo a dos En el mismo barco pequeño, pero el doble de ayuda Y esta tarde cuando llegamos más gente Y esta noche hay un streaming de a cuatro personas Después de un jugador, ahora vamos a un poquito a poco Segunda fase, dos jugadores Y como me digo, ves si calzabe También pionero de lanzamiento De la segunda oleada, creo Y que está muy dorado en este juego Que no ha jugado esta semana Por lo cual creo que va a ser nuevo Pionero de segunda creo que no Creo que de primera contigo fue Sí, pero tú fuiste Tú entraste el tercer de diciembre En la primera oleada De los primeros mil No, ¿verdad? Ah, sí Lo de las... De la primera vez Sí La segunda oleada Muy prontito Fue usted de los primeros tres mil Yo de los primeros mil en el mundo Por eso ahí fundé el club Porque merecía la pena Y de los primeros pioneros también Así que vamos a dejar de... De sacarle brillo a nuestro mástil Bien lo encajado, ¿eh? Y vamos a... Riete coño A invitar a mi amigo a jugar en cooperativo Entre el grupo o el juego Ahí estoy Voy a comprobar de paso Si funciona bien el streaming En el ordenador Que antes no lo comprobé Cuidándole al Start A ver si se ve a mí mismo Mi streaming en Mixer Vale, estoy ahí en directo Perfecto Estamos los dos Nos veo a los dos, ¿vale? Muy bien Ahí estamos los dos, compañeros Los dos cargando No sé si es porque lo estás viendo tú O tenemos un viewer Soy yo, soy yo mismo No queda otra breva Ahora mismo solo soy yo Que me estoy viendo a mí mismo Para que comprobaras Que todo funcione perfectamente Aún no se puede elegir Tu aspecto ni nada No, todavía no Pero si te toque hoy Te te toque hoy Para toda la alfa A mí me han tirado Después de un mes y medio Al negro con vestido Y tengo una mujercita No, pero piensa que la otra vez Cuando jugamos Sí que te cambio Desde hace un mes y pico Soy al negro Y sé con el vestido Muy precioso Pues aquí estamos Y eres blanca Y tú eres igual que yo Pero nativa Uf Cara triángulo Por Dios Por Dios Por Dios Ahí no veo las Espera Me tengo que mover El chat Aquí Pero que aquí No me lastará tanto Mejor Y ya me veo Bueno Vamos a dejar de hacer el mongey Y vamos a hacer Como ya hemos dicho En el tema anterior Para nuevos seguidores Hay que conseguir Siempre lo primero Acabar con todos los barriles A coger las municiones Y los utensilios Para el barquito Considerar que está Llena la jarra Que es importante Beberte una para empezar Que siempre es divertido Oye Un segundo Voy a por mi jarra Ah no, sí Sí Estamos comprobando Que la aplicación De Mixer Oficial Para IOS O para Ipad Solo se ve La de transmisión Del usuario No se puede elegir En doble de transmisión Solo se puede en PC Y puede que en Android Si no recuerdo mal En un iPad de Neos Estoy viendo Que no se puede ver La tuya Además que te busquen a ti Interesante Voy con el cebollón Que yo puedo decir Donde estoy Tengo las misiones gordas Con lo cual Vamos a hacer las misiones gordas mías Para que tú puedas subir De nivel rápidamente Mejor Porque solo puedo comprarla gratis Sí Ya no valen 5 y 10 Valen 28 y 60 y pico Algo así Sí Y 40 40 y algo Uy por dios Quiero avanzar No sé por qué te hago caso Y me tomo un antes de empezar A ver los precios Sí 60 a 100 LOL Ostras ¿Qué te pasa hijo? El vestido Y la chaqueta Guay eh Mil pavos Que me estás contando Yo veo en plan Piedra sexy Que vende más en streaming Vale Y ya tenemos Yo tengo 5 plátanos No te he encontrado balas Tío Lo tengo suficientes ¿No? Pero 4 balas 5 plátanos 5 6 Planchas Yo 4 planchas Y ninguna bala Tío Pues mira Eh La del muelle Sobre todo Está bien Esta tío De aquí Pongo que sea Una chaqueta Provocador No Que hace calor Calo Si hace noche Hermosa Joder Estoy hablando solo Muy bien Con que me dan El sniper de primeras Si Pues la escopeta no Ahora el sniper Tiene balas de pistola No hace nada Ahora A diferencia de la semana Va a ser de las 2 últimas semanas Que hay que dar Unos 4 Snowypazos Ahora Con uno en la cabeza Mueren Y de pistola igual Lo han puesto fácil Por fin Mueren de un disparo En la cabeza Antes no Estoy mirando a ver La caída de bala Si tiene Y creo que es inexistente La caída de bala Un poquito solo A ver Que Pues pon tú Una de tus misiones Que si no No te dicen Cuáles son Tendrías que comprarla Creo Primero Y yo he comprado Una que era gratis Yo la compro La misma Hace un ratillo Vale Uff Dos Tipshaven Y La otra es En Devil's Range Hostia Si de primeras Tío Tipshaven Lo tenemos Al sureste Y Devils Más este Aún más Al este Pues vamos primero A Tips Al sureste Puro Venga Sureste Venga Tengo que dar De culo Seguro Tirando Delecha La vela Dele culo De la vela Decaer Bien Han puesto Una cosa Que ya No estoy Podiendo O sea Si ya Aunque estuvieran Las velas Las linternas Apagadas El barco Delejo Sería igual Ahora Aunque Por si no se ve Aunque tú Físicamente No lo ves En tu barco El barco enemigo Los barcos Todos los barcos Arriba del todo Donde está la campana Es un espejo Con luz brillante Que de noche Se ve una Antorcha Para que te localicen Si o si Tío Me entiendan Que te comes Que te ven Vamos Que te ven De Un poco Por de esto Tío Queda igual Hay un nuevo emoji Que se llama Hacer amigos Que te dan directamente El game tag Del rival Para agregarle Que es este Y sale tú Que interra mismo En pantalla Genial Dale tú Si, si Para añadir amigos Directo Y ya fijado Donde confío En las tres Vieras de cristales El centro De la caída Como Si Ya me lo he imaginado Ya me lo he imaginado Y se mueve Muy lento Pero en sí Mueve para otro lado Mueve lento No Y además Que dentro del barco Que vas con el Destotio Es casi imposible Apuntar bien Pero se puede utilizar Como caralejo Este caralejo Mueve todavía Y más rápido Luego fue encontrarme En la alfa de pioneros Las gallinas de colores En la gila Seguramente Es esa de enfrente Si, esa de enfrente Han mantido La gallina de polvo No, que quiero subir La escalera No toques la campana Hombre Ah, ya que pones este No me ha meto Siento el entubio Aparte No te pones nada Sí Luego que ponle Lo va sacando Que va El grande Si, este no No es con nada No es con nada No es con nada Si, me va un poco mal, la conexión, vale, ya está, seco, reparado, y el otro mapa, sí. En la marca del... del ojo del... del loro rojo. No pone catarata, pone... ¡Eh! Si, esqueletos. ¡Eto! Enfrente. Enfrente, enfrente. Eh, 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 quédate quieto, guapo, que te quiero a ver si... ¿Otro o eres tú? Otro. Hay otro, hay otro. Voy a por las balas. Inner, dentro de las aguas, ¿se refiere a una cueva o se refiere arriba de las catedrales? Me refiere... creo que dirá aquí dentro. O sea, dentro de... esto. Las aguas interiores. Era entender. Vale. Pues hay que buscar en una piedra un loro rojo, ¿me has dicho? Espérate. Sí. Eh, dice que en la parte norte, que es para allá. Ro... eh... ahhh... Voy a mirar por si un casuado no pierde algún cofre dentro de... ...el barriete, ¿no? Del barriete, sí. Ahora, aunque duran menos por hashes los... también por espadazos los esqueletos, ¿eh? Duran más los cubones, ¿eh? Los cubones. O, los cubones. Al, los cubones. Lo cubones. Los cubones nos bajan cuando estén con más. El barrio expiezió. Y esto es lo que le perстраja, ¡esodidad! O, los cubones los cubones. Tenemos un B-Ware o dos, sigues viendo tú el streaming, mira el tiburón ahí, dos Sigo en ese espacio, anda ahí, tío Tiene también un esqueleto desde donde no era posible que hubiera uno, tío Es ridículo Entonces les he traído dos tiros con los tiburones, han ido para abajo, eh Que no los pega Anda, que tardan, eh Mira, tú para pasear, yo estoy buscando esto y no encuentro, venga, no encuentro No puedo distecerse en el agua un segundo, tío Por fin, nada, eh, yo no puedo buscar agua interno aquí, no, y en el norte, y no, no, eh Vamos a poner unos pececitos ¿Pero estás buscando alguna pintura del loro o no? Estoy mirando todo, estoy dando vueltas por todos lados, lo que aparezca, tío A ver, por favor, es saltar y subirte antes de que venga un tiburón a comerme Ni agua ni polla, está aquí una roca encima del puente, acabo de encontrar, tío El agua interior era mentira, vamos Ah, la he encontrado aquí arriba A ver, en la marca del loro de los ojos rojos, o sea, ¿dónde estás? ¿Arriba? No sé, ¿dónde estás? Sí, es que aquí es medio de una roca en medio del césped o del ponte de madera, vamos No, aquí no hay nada de... como sea al lado de... Mierda O sea, como dije, al lado de las cataratas ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¿Has sido tú el cañón? Por supuesto que sí Tengo que entender que tengo que buscar para arriba la piedra más alta No, las tres Sí, la formación, pero por eso ¿Vamos a escalar montaña? Las escaleras para arriba, escaleras para arriba Por aquí no es Ah, te veo Tiene que ser para aquí Erijiéndose la altura, por mí No tenemos mapa de aquí para poder ver dónde hay piedras Supongo que será ahí He ido al barco y ver en el mapa del barco dónde están las tres piedras juntas, tío Aquí, ¿dónde estoy yo? Literalmente son cabezas Oh, qué guapo, tío Espérate Aquí dos, faltaría la tercera Allí, la otra, aquí tiene que ser Sígueme Estas de aquí tienen que ser A tu espalda, a tu espalda Estas tienen que ser, ¿no? Otro, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ya he chocado el drast ¿Cuánto vamos ya? Se dio siete, ¿no? Una pantalos Y... ¿qué dice? Diez pasos, north by north-est North by north-est Para allá Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Me voy por un... Pues me he desviado yo Me... me habré desviado yo, espera Ah, me he desviado un poco Aquí Un vuelvo Una sandals C시고 Un vuelvo Se llama disco el tesoro de Seppharist Si Es que te ha traptado el centro del 53 Exactamente Seppharest Quien es que genera una hostia también importante, eh Jejejeje Llegamos al agua No, ni de coña Hay aquí una escalera No sé hacia dónde nos lleva Aquí hay otra escalera Mira dónde estamos Y para el barco Antes no había nada Yo no vivo en el pasado Bueno, aquí había un par de quindones, los majos David Rich ¿Qué es? ¿Qué ha sido eso? El móvil Un susto me he dado, tío Aquí, al este Y el cofre escondido arriba ¿Por qué lo has dejado aquí? A ver, aquí abajo Al este puro hay que ir Y era Devil Rich Que estaba al este Ok Ah, qué guapo Ahora se te marca por dónde has pasado Antes no... Y si le das a la marca Mira a dónde vas ¿Te ha dado o no? Si ¿Ves el circuito negro? Si Devil Rich Estás ya en el timón Suelto un poco de vela Vale, todavía no Ahora Hay que ir al este Pero te vas a poner tú Y a dejar esto Dos micro travesía Para ir subiendo el vídeo Cuanto saquemos Te lo doy Cuidado que te vas a chocar con el muelle Que poquita confianza en uno El Pug, tío Veo unas gaviotas allí Y un barco... Y un barco... Cuidado Izquierda, izquierda, izquierda Tranquilo ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos al este Te dejo aquí... Bueno, yo estoy escuchando Pero voy a quitar la tele Y ahí subiendo el vídeo El fin con un momento Te dejo aquí Te dejo aquí Ya Vic, si me oyes, me tiro al agua a ver si hay algo en el precio, eh Te estoy viendo por el stream Vale Camarote tan vacío Mi parte de abajo también vacía Ah no, pues mira, un cofrecillo aquí contigo Estoy mareando Que este se llama Cast Waste Chest Vamos a seguir Este puro No Tenemos al señor Nico invitando Invitando a Nico Porque se una a él Sí, señor Nico invitando Porque está el grupo cerrado, espérate Él está a la beta, o sea que probablemente también tendrá el de esto o no Que Nico también tenía la beta, lo que no era insider No, pero da igual, hoy es abierta, o sea, semi abierta, no pasa nada Nico no está, yo no lo veo Lo invito yo Ah, es evil Es evil, es evil Es evil Sí, es evil El tercero no hace nos da falta Si somos cuatro Uf, ya somos cuatro, eh Claro que sí Si lo he invitado yo aquí a mi compadre Choppy Y... Pues venga, dale ¿Qué tal? Pues vamos, Luis, dime Aaaaaah, la verdad que tú me dijiste que tenía solo media hora a mi y yo te lo leí, te lo leí Que te he visto y ya da por... Vaya por dios, bueno Acá sentamos ahí porque Naufra no se iba a meter hasta esta noche y... No, no, no pasa, a ver En cuanto a mi... ¿Qué te disto digo? Hostia de puta madre, que lo pille de resuida Pero lo total iba a ser un momentito Ah, ah, no pasa nada Me cago en los esqueletos Nah... Algo será Vale, que se lo digo al Johnny Vale, que se lo digo al Johnny Ah, perfecto, perfecto, Johnny, mi culitero ¿Y qué tal a esta hora que ha probado, tío? Cuéntame Dime Hay catalejo Ah, qué guay Hay... Hay... La brújula se vuelve lo que es las tormentas Hay una luz Como una espejoría entre estrellas de noche los enemigos Los intenta ocultar Eh... Están... Están las gallinas Han cambiado el sistema de demonetario otra vez Bueno, aquí no sé si lo han dejado En la beta de hoy creo que han quitado una cosilla de la semana pasada de los pioneros Que si había gallinas, había botellas con mensajes para encontrar... Que tipo de tesoro Están los bombados Estoy escuchando de Zika y los bombados Si lo sé Creo que la han quitado un poquito para esta breta, no sé por qué, pero bueno, por lo menos algo es algo. Yo lo voy a hacer sinceramente, porque para un DLC de mierda paso, lo que voy a hacer es, cuando tengo un CDK, mandarle un soporte de que no me manden, no tengo nada que devolver porque no me han mandado nada, decirles eso, que cancelar todo y que yo voy a hacer un game pass tío, pero como un castillo de grande vaya, evidentemente, 30 euros de descuento, imagínate, si no te gusta el forza y el jalón te están equivocando, pues si les ponemos en vez de comprar todos los fósiles, los jalón, me ahorro al año 240 euros, o sea que... No hay coleur, pero en fin. Este hombre me dice que no quiere ahora. Un cuarto. Un cuarto por ahí. Liz dijo que... Liz se supone que tiene que tener acceso, ¿no? Estaba apuntado. ¿Liz? Liz, déjate que yo ando así un abrazo a dos días. Pero ella le ha andado acceso a la breta. Que va, le falla, pero... Esta es para todo el mundo ya, que esta es una venta abierta. Esta es para todo el mundo que me estaba apuntado. Igual, pero él era inserente. Igual no le aparecía porque le iba diciendo dos meses que se mete el foro de soporte y no le da la gana. Pues nada, él sabrá lo que hace. Es que yo no sé qué coño hace que no le aparece el instalable. Tengo que buscar... El explorador enjaulado enterrado. La gente que tengo jugando ya está... Ah, no tengo a nadie para jugar a un cuarto. Con un guiripazo, tío. Voy a invitar a uno a ver si quiere. Yo he invitado a un amigo mío a ver si... Siente si no te ha invitado Diego, a ver si quiere meterse. A ver... ¿Dónde está? Que me han dejado ver si cae un poquito solo. Eh... Estoy buscando el cofre. Tienes que encontrar el explorador dentro de una jaula. Que está seguramente en un techo. ¿Enjaulado? Sí. Dentro de la tierra. O sea, me da que pensar que estará en una cueva. No, que la jaula se ha caído al mar... Al suelo está medio enterrada a lo mejor en la arena. Hmm. Pues tío... ¿Te vendrá esta noche a jugar o algo mejor? Perfecto. Jejeje. Con Naufra imagino, ¿no? O con Diego. Sí. Sí. Ya de moviendo, por eso es formar escuadras que ahí contra ellos, un virio con coñá. Sí, tío. Mejor. Alarmate me dice que se va a meter a instalarlo al juego. Alarmate me está diciendo que se va a meter a instalarlo. Ah, mira bien. Un placer, tío. ¿Cuánto pesa el juego? Más o menos. Pues 15 gigas es lo mejor. ¿5? ¿6 gigas? No sé. A ver si tiene que ir a matar dana. ¿Pero qué es lo que ha dicho, Liz? No, un amigo mío. No, alármate. Alármate. Invitarle. A ver. Que lo estaba instalando, me ha dicho. ¡Oh, que nos ha movido! Yo he invitado a dos o tres y no han venido. Uy, ahora tengo tres opciones. ¿Qué tres opciones tienes? ¿Cómo quitar las opciones? Hay dos barcos pequeños. No siempre, claro. El de unitario y el de dos. Claro, el barco pequeño siempre hacía dos veces. Para un jugador o para dos. Ah, que hay un barco de uno también. Qué guay. O sea, es que el barco pequeño vale para dos y para dos. No, el barco de dos y un barco de cuatro. Pero es que me salen dos pequeños ahora. Claro, pues si queréis jugar solo, el otro resona. Ah. ¿Pero son iguales o...? Sí, sí, el mismo barco. Iguales. Exactamente iguales. Bueno, siempre no. Ah, vale. Sí, 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 vale. Pareja y alón. Vale, vale. Estoy dando vuelta a la isla y no encuentro nada. Pues, ¿me invitáis? ¿Estáis en una partida de dos o...? Pero, ¿qué haces si me tomo a una de los que ya te da en un cuarto? Si no, ya no hay dinero. A ver, ¿qué me dice este hombre? Álmate, que me dice que debe estar a la hora. Yo he invitado a una cuanta gente y no viene nadie, tío. ¿Dónde diablos está la entrada? La curva, tío, no me acuerdo. Pues, pues, puedo invitar a gente menos conocida, ¿no? Con contarles de ser cuatro, porque si va a venir un colega tuyo primero, pues mejor, ¿no? Dame un punto para si reacciona. Que he dicho que estaba instalando el juego. Sí. Sí. Si tienes fibra, que creo que si hay una limpia, le instala el mismo, ¿sabes? No se ha jugado nunca, ¿eh? Así que... Mejor. Está muy bien, entre papel. Sí. Estoy siendo vuelto a la isla 57 veces y no veo nada. Yo estoy buscando la cueva, que seguramente tiene que estar dentro de una cueva. Pero... Es que lo digo que no, pero bueno. Sí, que esta es aquella que tiene una salida justo en la catarata. Bueno, pues mientras este hombre aparece, voy a echar una partida a uno solo. A ver si ves algo, te va haciendo un dinero ira y lo extra. A ver si ves algo, ¿sabes? Sí, hijo mío. Sí, hijo mío. Sí, unos cuantos peces ya. Joder, macho. Ayer ya han restablecido los valores electrónicos. Han cambiado un poquito los valores. Un poquitín solo. Bueno, es que hay rocas raras de 25, tío. ¿Tú ves como una conexión, Nico? Tengo buena conexión, entiendo en qué caso. ¿Será este? De transmite call con nosotros, ¿no? Pero... No me puedo unir a vosotros, ¿no? Sí. Estamos en una partida, hijo. De igual, hago así y ya está. West by Northwest. No importa eso. Mira, lo que me está. Incluye el audio en el grupo y ya está. Johnny. Mira, que te ha visto ayer, ¿eh? Inicia la difusión. Vale. Ya estoy. No me ve nadie. Me han pegado. Que allí tenías fibra, ¿no? Pero ¿con qué estás ahora? ¿Hasta qué cohesión tienes? ¿Cuánto te tarda en instalar el juego? Un huevo. ¿Te da algo más? ¿Cuánto tiempo te pone? Ya vi que ya tengo el cofre y estoy en el barco. Es que no te encuentro, tío. Vuelve al barco, hombre. ¿Cuánto tiempo te pone, Johnny? Más o menos. ¿Te pone ahí estimado o no? Oye, mejoramos todos los gráficos, ¿no? Lo veo muchísimo mejor todo. Bien, tengo un cubo. De mi una hostia te he cambiado. Entonces ya los encuentro con otro cuarto integrante para el barco, tío. De mi entra. O sea, que ya no llevamos armas ni nada. Voy a ir con el banco más antes. Franco tirador. Dale a la I. Ve sentándole a la I, tío. Así que sí, ya le he dado. Pues ¿qué hacemos? Vamos a vender esto. Estoy jugando solo, Johnny. En cuanto tengas instalado, avísame. Y nos metemos con los cuatro. Cinco minutos. O sea, no... Voy a jugar con nadie ahora mismo que esté solo, tío. Pero que te avise ayer, cañan, eh. Tienes que ponerse a la Axis Octave. Es que mañana el aire está abierta, eh. ¿Cuánto tarda? Nada más. Nada más, un par de horitas. Joder. Yo que suelo ir con menos... Dos horas, trece mega, chaval. Madre mía. Sí, a lo que tienes, ¿no? Tampoco... Sí. Para instalarlo. Sí. Oh, el barco de uno... El barco de uno es la polla, eh. El barco de uno es la puta polla, chaval. Guapísimo. Eso sí, Nico. Como te encuentres una crew de cuatro, estás perdido. O sea, hombre, ya me lo imaginaba. A mí me encanta, tío. Es muy un huevo. Sí, sobre todo cuando los pemos y salimos con el pato. Entonces, con vías, ahora te ven con la luz que tenemos en el palo de río. Pues si queréis, invitarme y jugamos los tres, ¿no? Que sea... Con un guiri, pues lo que podemos hacer es que estamos poniendo los que corréis ya. De monguiri lo metemos en la... Sencillo, lo encerramos en la cárcel y ya se... Y ya la hay directa. ¿Cómo mierda se levanta la... Eso se lo opos. ¿Cómo se levanta la ancla en ese barco? Al lado del timón, que está detrás. Ah, que está detrás. Qué guay. Qué mola. Ah, pero sube súper rápido. Y dos aún en... Y dos, tíos, en esto aún más. Nuevamente, cuatro personas. Me está aburriendo como... ¿Cómo te van a ver dos? Si te gusta olvidar a mi hijo de una pensión, deberíamos compartirlo aquí, pues. Sí, ahora me pone uno. Ah, vale, me gusta al revés. Nada, nada. Ni caso, que le gusta al revés. He visto el tiempo en el... Dos minutos, ¿no? Sí. Perkel. Venga, arrastrando piedras, arrastrando. Demasiado cerca del lado. Pero para qué lo vas a parar si vamos a bajar de high y estobar, porque se hundra. No, pero nos vamos a ir para jugar los cuatro, tío. El agua es perfecta, ¿eh? Madre mía, chaval. Es que la veo flipo, ¿eh? Pues pilla el gofre. ¿Qué está terrible? Bueno, la tíbrea es actualizada, ¿no? ¿Lo tienes a bajar el cliente o lo tienes a actualizar el cliente? Sí, lo tienes a actualizar el cliente. Lo he utilizado, lo he utilizado en ayer, creo. ¿Tenías fibra o va a tardar ocho horas en bajarlo? Vamos un poquito más rápido, ¿no? Vale, perfecto, tío. Y este, ¿a quién se le vende? Al mismo. Al mismo. ¿A qué nivel ha subido? En total... Nivel 4. Perfecto. Porque ya es que este corre mucho más, ¿no? Que el barco normal. Claro, más pequeñito. Como el del viento de culo. Corre menos. Ah, mierda, por un huevo, tío. ¿Sensación de velocidad a lo mejor? Bueno, también puede ser, sí. ¿Dónde conto yo a donde es la escopeta, tío? Aquí. Son mil de pavos, tío, la escopeta. ¿Qué me estás contando? Ha subido al doble, tío. De 4,80 a 9,60. ¡Eh, que me están! ¡Oh, baja, baja! ¡Baja, baja! Vale, hostia, me he metido. Uy, chaval. ¡Hala, hala! Pero no es que esté ya el barco antes de irme a expresión, ves, sí, cálido, ¿sabes? ¡Hala, hala! Yo no puedo conozcarle nada a este tío. No. Tienes que al barco con un controlador. Eso es interesante. Eso sí, la musiquilla de cuando te acercas al vendedor, está también muy currada. Ahí está, está el pato. ¿Cómo he recibido? Una selección sin romper el barco, es muy tranquilo. Pues es más práctico el pequeño, el mapa afuera, ¿verdad? Sí, el mapa afuera, más lógico. La froneta es peor, va muy loco. Claro. Eso sí, donde estaba la bruja, si no sabes que vaya abajo, tío. ¡No! Vale, ahora me avisa, cuando lo tengas. Jugamos con el cortate. Vale, venga tío, lo jugamos. No se quiere hundir el barco, tío. No creas, eh, ya está bastante... Es que esto, me va a pasar una bruja. Me pongo a bailar mientras nos fundimos. Nos fundimos, fíjate, nos se hunde el barco, tronco. Porque están callados aquí arriba. ¿No lo ves que están aquí callados? Y no entra más agua. Tienen que separar. Y si no entra más agua, no se hunde. Tienen cosas super chetas, eh, aquí. Tienen una escopeta cheta. Uf, en cuanto he sacado... ¿Estás huyendo ahora el barco? Me ha sacado un tío porque me ha sacado un tío. Ah, de que se ha unido ahí. Como estaba adentro, me teletransporte y me grita. ¿Qué es esto? Jaca, te alejo. Y claro que un segundo vídeo de una hora de misión en cooperativo. Tira, vamos a ir los espectadores a por la de 4 minutos. 46 minutos. Hasta ahora. ¿Está bien? 9 9